Antoine, unos cuantos segundos se quedaría en corto para todo lo que debo agradecerte. Fuiste, eres y serás una de las personas más importantes en mi vida, igual que un maestro de Santana Bleu en mi vida musical. Muchísimas gracias Antoine, y para ti una gracia eterna y un homenaje eterno por todo lo que hiciste por nosotros. Fue un amigo inmediato y que permaneció a lo largo de todos estos años. Yo pocas veces he conocido a un europeo que tuviera tanta pasión por nuestro país. Antoine dejó una estela de alumnos, dejó una estela de amigos. Como una especie de Simón Rodríguez, se recorrió todo el país enseñando a toda la gente que pudo, estimulándolos, organizando núcleos. En el último momento que hablé con Antoine, hace muy poco, solo me transmitió confianza y energía. Tenía la capacidad de enseñarnos con hechos que las cosas se pueden lograr. Siempre creyó en su orquesta y en sus músicos. Él era la exigencia para lograr la excelencia. Nos enseñó la disciplina, a ser responsables, a tener puntualidad. Sin duda no podíamos faltar a ningún ensayo. Doy gracias por toda esa enseñanza, porque ha sido de gran valor para mi vida. Esfuerzo y perseverancia, una de las palabras que te definen. Creo que eres uno de los pilares fundamentales en mi carrera musical, en mi educación musical. Y estoy muy agradecida por todo lo que me has enseñado en tan poco tiempo. Esa es la introducción del documento Estrados, el cual siempre tengo presente al maestro Antoine Duamel cada vez que lo toco, porque la primera vez que lo hice en mi vida fue bajo su dirección. Y de verdad que me llena de mucho orgullo, mucha emoción cada vez que lo toco, la acabo de tocar, porque siempre me recuerda a él. Este hombre que homenajeamos hoy, nos ha empoderado con muchas herramientas para la vida y para la excelencia. En mi caso, me encuentro siempre a toda la semilla en los barrios de mi país. Fue una persona que impactó mucho mi vida y que sinceramente, bajo su batuta, me enseñó lo que era la disciplina y la excelencia. Por eso, el día de hoy, quiero darles las gracias. Maestro, usted se empeñó en enseñarnos que la música no es solamente el talento, sino el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo. Antoine fue un gran maestro. Nos enseñó esfuerzo, dedicación, constancia, disciplina, pasión por la música. Estoy agradecida de haber formado parte de tu orquesta. Una de las cosas que siempre tendré presente de Antoine es habernos inculcado y enseñado ese amor por la música, la disciplina. Y gracias a eso, nos mantenemos en esta profesión después de tantos años. Antoine es una de esas personas que uno nunca olvida. Yo siempre lo voy a recordar por su manera de ser y su buen humor, por haberme enseñado a amar la música y a respetarla. Forjaste carácter en nosotros, nos enseñaste valores, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, principalmente la humildad. Gracias por todo lo que nos hiciste crecer, Antoine. Maestro, creo que tu legado más bello fue enseñarnos a amar la música, sobre todo. Nos enseñaste que de personas muy diferentes teníamos algo en común y ese algo era hermoso. Nunca nos viste por lo que éramos, sino por lo que llevábamos dentro. Y nos enseñaste a apreciar y a valorar eso de nuestros compañeros y alumnos. Estuve aquí de Salón de Ensayo recordando tantas anécdotas, tantos regaños. Fuiste una persona influyente en mi vida como músico. No queda sino agradecerte muchísimo por toda tu enseñanza. En nuestras charlas de sobremesa familiar, que eran bastantes, siempre hablábamos de música, filosofía, literatura, trivialidades. Pero también edificábamos en teoría lo que luego se cristalizó años posteriores como la Orquesta Sinfónica de Enzoategui. Por lo tanto, no puedo menos que acompañarte en tu concierto final, mi amigo. Gracias por ser mi amigo, Antoine. Una vez yo estaba practicando el OBOE y le pregunto a Antoine, ¿cómo suena? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Él me dice, suena excelente, está muy bien, pero si lo practicas unas mil veces más, va a salir mucho mejor. Entonces, bueno, esa idea de que con disciplina y perseverancia las cosas salen bien, siempre pueden salir mejor, ha influenciado mucho la manera en que yo he afrontado mi carrera en mi vida profesional. Siempre me decías en los pasillos, estudia, mi amor, hasta que los dedos te sangren. Y se lo hemos hecho transmitir a todos nuestros alumnos la perseverancia, la constancia y la perfección en la música. Hasta mi propia hija, cada vez que la veo, estudia, estudia, hasta que los dedos te sangren. Haciendo recuerdos a nuestro maestro, por su ejemplo de perseverancia, constancia, dedicación, disciplina. Una de las cosas que recuerdo eran de su regaño, cuando nos decía, toque esa vaina con fuerza, le damos hoy gracias. Yo peleaba con él todos los días, bueno, peleábamos, los dos peleábamos todos los días. En una de esas yo me fui de la orquesta, nos conseguimos en el conservatorio en Caracas, y cuando me vio, me agarró, me abrazó, me besó, me dijo, ¿cómo estás, mi amor? Y de ahí se nos pasó la rabia, ¿no? Yo creo que esa era una de las capacidades de Antoine, de olvidar y perdonar. Y también pienso que nosotros somos la generación Antoine, una generación con disciplina, que todos tenemos esa característica. Trombonista, gracias a que el gran maestro Antoine Douamel me convenció de no estudiar chelo, sino que me cortó con el cuchillo de cartón de, ¿por qué no estudias con el chelo de los metales, que es el trombón? Y bueno, yo caí redondo. Una vez que retorneé a la orquesta por el año 93, me viste parado en la puerta y me dijiste, ¿qué haces parado ahí, b****? Ve, agarra un contrabajo y ven a tocar. Gracias Antoine, desde esa vez me di cuenta que podía tocar en cualquier parte. Todos los que trabajamos en orquesta tenemos la sensación de que falta un Antoine que le diga a los metales, que aprieten ese b****. De hecho siempre nos pasa por la cabeza, seguro que a todos ustedes también les pasa. Y que, bueno, yo sigo comiendo chicle en los ensayos, es una de las cosas que Antoine intentó enseñarme, pero no lo logró. Me enseñó que teníamos que amar y respetar la música como ninguno y además entre nosotros logró que tuviéramos un vínculo absoluto de familia. Todavía con los años que han pasado seguimos todos en contacto queriéndonos, echándonos de menos como si se tratara de un hermano. Cuando entré a la orquesta de Antoine apenas tenía seis años, pero lo poco que recuerdo era que estaba haciendo un taller en el salón de pianos y me preguntó, ¿y tú qué vas a tocar? Yo le dije, quiero tocar tuba. Me dijo, ¿tú estás loco? En la tuba hay que apretar mucho el b****. Agarra esa trompeta. Y bueno, agarre la trompeta. Estábamos con el ensamble de metales que él estaba dirigiendo y yo estaba dando mis primeros pasitos tocando la trompeta piccolo. Estábamos haciendo una música de Händel y era tan agudo y tan fuerte, bueno, había reventado la trompeta que al finalizar la obra me mareé totalmente, casi que me desmayo. Me ha agarrado Antoine, me levanta para felicitarme como un solista y lo que hizo fue, bravo, pacho, dándome cachetadas con esas manotas que él tenía. Siempre nos decía, hola mi amor, anda a tocar, vaya a tocar, rápido, fuerte y duro. Una de las anécdotas que tengo de él es que cuando a la gente le faltaba, le decía, ¿por qué no miriste ayer? Estaba enfermo. Yo tenía diarrea y yo vine, maldito bastardo. Una de las anécdotas que más recuerdo de Antoine es tocando los timbales en la danza rusa que me dijo, Murcié, si no toca los timbales bien, anda al mercado a vender papas. Bueno, gracias a ese mensaje me dio la fuerza para seguir en la música. Celebraré tu vida hoy y siempre, porque eres, fuiste y serás parte importante de la mía. Gracias por tener tiempo para mí, para enseñarme, para echarme la bativa, para hacerme reír, para cagüetearme. Fue parte de mi desarrollo musical y personal. Recuerdo una anécdota, llegué tarde, tres minutos a un ensayo, me preguntaba, re añadiendo, ¿por qué llegas tarde? Tuve la brillante idea de decirle, más vale tarde que nunca Antoine. Fue el peor error de mi vida, ¿verdad? Gracias por tanta disciplina. Gracias por dedicar parte de tu vida a nuestra enseñanza. Gracias, maestro, por permitirme ser parte de tu familia musical en el estado en Suátegui. Estoy orgullosa de haber sido parte de tu historia. Te recordaré siempre con una sonrisa. No dejo de pensar la suerte que tuvimos todos los que estuvimos bajo tu batuta, bajo tus enseñanzas, tus regaños, que en ese momento éramos unos niños y no entendíamos por qué a veces eras tan duro con nosotros. Hoy, que ya no somos los niños de antes, nos damos cuenta del valor de esos regaños. Con quien compartí grandes momentos en orquesta. Gracias, maestro, por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Siento muy triste por la partida del maestro Antoine Duhamel, pero a la vez muy agradecido por todos los conocimientos musicales y todos los momentos vividos y compartidos con él. De verdad, Antoine, un agradecimiento enormemente es mío y no solamente a mí, sino a mi familia por ti. Don Duhamel, te decirte muchas gracias. Fuiste sin duda alguien muy importante para mis inicios en la música clásica. Gracias por ser ese amigo, ese hermano y ese padre para muchos de nosotros. Me siento complacido de haber formado parte de esta gran trayectoria musical bajo tu batuta. Tuve el privilegio de iniciar mis estudios en el trombón contigo cuando tan solo era un chico de 8 o 9 años. Formaste a grandes jóvenes que se convirtieron en mis mejores guías y profesores en este mundo de la música. Hace poco nos encontramos nuevamente en la ciudad de Lima y compartimos muchísimo sobre todos estos recuerdos y sobre la historia del trombón y la música en Venezuela. Antoine, donde quieres que estés, fuiste, eres y serás nuestro padre eterno de la música. Gracias por enseñarnos tantas cosas lindas y gracias por ser quien eras con nosotros. Más que anécdotas, yo quisiera mandar un abrazo a tu gente en donde esté todo lo que aportó para nosotros cuando éramos unos niños. Y fue increíble todas las cosas que aprendí de él y de las enseñanzas que hacía mi compañero. Dios lo tenga en su gloria, gran maestro, supremo Antoine. Fue el hombre, aparte de mi papá, que más me hizo llorar en la vida. Cada clase que me daba salía llorando. Y bueno, hasta su último momento también me hizo llorar. Pues es mi influencia más querida y para siempre lo será. Y maestro, no encuentro la palabra para agradecerte. Todo lo que me has dado, te llevo en mi fibra. Cada vez que saco el trombón, te he recordado. Gracias Antoine. Gracias Antoine. Gracias Antoine. Gracias maestro. Gracias Antoine. Gracias Antoine. Gracias maestro. Gracias Antoine. Gracias Antoine. Gracias Antoine. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias Antoine. Gracias por ver el video.